Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado durante todo este tiempo. Mientras tanto, conservo serenidad y tranquilidad porque les repetiré hasta mi muerte. Otros se venden, yo no. El Poder Judicial ordenó este miércoles la detención preliminar del dos veces expresidente Alan García a raíz de su relación con la empresa Odeblocks, una de las principales protagonistas del caso Lava Hato. Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante huya. Ahí sale, sale justamente un vehículo. Perdón, voy a trozar. ¿Está? No, en este, están llevando, adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, Lucho. Durante la intervención, Alan García solicitó privacidad para llamar a su abogado. Posteriormente, los efectivos tuvieron que forzar la puerta para ingresar a la habitación, encontrando así al señor García sentado con una herida en la cabeza, producto de un disparo que él mismo habría efectuado. Reitero, ningún documento, a mí me menciono, ningún documento, indicio no probado hasta el momento, me vincula con ningún tema y puedo decirle que yo para robar no nací. Tras ser ingresado al hospital Casimiro Ulloa, Alan García entró tres veces en un paro cardiorrespiratorio en la sala de operaciones. Por esta forma en la que estamos declarando. Debemos decir al presidente García, al lado de Ciccín, hace algo mínimo. Tras la confirmación del fallecimiento del expresidente, se anunció que el cuerpo del líder aprista será velado en la casa del pueblo. ¡Frente! ¡Ontito! 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 Es la culpa del fiscal y el juez de todos los que van a lucir. ¡El pueblo se va a levantar! ¡Que se levante el pueblo! Chicos, hagamos un espacio, hagamos un espacio. ¡Hagamos un espacio, hagamos un espacio! Hagamos un espacio, chicos, hagamos un espacio. Hay que darle a la señora. Un poco, un poco, un poco. No tengo nada. Ni se me menciona, ni se me vincula con ningún indicio o delación a ningún recurso de Odebrecht, como ha sido a lo largo de todos estos años. De manera que, terminantemente, yo espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos y que el día 23 el señor Barata termine con esta telenovela y haga la declaración ante los fiscales brasileros y peruanos que debe hacer. En una de sus últimas entrevistas, antes de quitarse la vida, Alan García aseguró que cree en la vida después de la muerte. Y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de que pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Espero. Yo confío en la historia. Yo soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte. Creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú.